Si tú supieras que mi mente disfruta cuando tu cuerpo yo lo veo bailar Vienes y subes toda mi temperatura y la zona se empieza a calentar Ven acércate a mi tu hermosura, estoy seguro que te puedo mostrar Esta noche solo tiene una cura, si me permite la podemos hallar Bueno claro que si, primero que todo un saludo muy especial a Voxmoop.com Y nada, venimos con Acércate, nuestro más reciente sencillo Una canción producida por Montana de Producer, un excelente productor puertorriqueño Ha trabajado con grandes artistas como Zion y Lennox, con J. Álvarez, Luigi Y bueno, venimos con esta nueva canción, pop urbano, un poquito más marcados en la parte del urbano Como decía Skinny, no sé si lo dijo, pero es la primera vez que nos arriesgamos A hacer una canción que no es letra de nosotros, las melodías no son de nosotros Entonces, al escuchar la canción y al escuchar las producciones que ha hecho Montana Para otros artistas, dijimos como, hey, esta canción con este productor Puede ser una mezcla perfecta y bueno, hablamos con él, no trabaja con cualquiera Le mostramos lo que hemos hecho, dijo que de una Entonces, están pasando cosas increíbles aparte, entonces, nada, una canción que viene muy fuerte Una canción muy buena, muy fácil de aprender La pueden dedicar también, entonces, súper recomendada Que sigan ahí escuchando Acércate de Skinny Happy Bueno, una experiencia yo creo que única Ya, pues nosotros somos comunicadores audiovisuales Entonces, nosotros somos los productores del video Ya estamos, pues ya con la anterior canción también ya veníamos metiendo la mano Esta vez con Acércate quisimos meter la mano de lleno Y nos reunimos con un grupo de amigos que también son comunicadores audiovisuales Productores y directores Y armamos un grupo muy bonito Y salió una muy buena propuesta Acércate, yo creo que es una propuesta única En el género urbano, lo que veníamos viendo de lo convencional en el género urbano Rompimos esos esquemas Y quisimos hacer una nueva propuesta Entonces, si ustedes, si chequean el video Ahí lo que están viendo Se dan cuenta que es un mundo mágico Es una aventura, unas ninfas que nos llevan a otro mundo Y terminan seduciéndonos Y al final terminan devorándose al DJ Entonces, invitadísimos a que lo chequen En algún momento de nuestra carrera Esperamos que sea muy pronto lograr tener el álbum completo Mientras tanto, nos vamos a consolidar con Sencillos Junto a la disquera ya se está hablando el proceso del álbum Entonces, esperamos en verdad que lo logremos sacar Mientras tanto, a ganar seguidores A ser artistas del público A consolidarnos en redes sociales Que es muy importante para poder llegar a sacar un álbum Y que se venda y que a la gente le guste Y que nos sigan pues en todos lados Tuvimos la oportunidad de firmar con una gran disquera Codiscos Porque una señal, la canción anterior de Acercate Nos abrió muchísimo las puertas a nivel nacional e internacional Y bueno, Codiscos dijo Queremos apoyarlos Queremos que hagan parte de nuestra disquera Y pues hemos hecho yo creo que un trabajo muy muy bonito Hemos ya alcanzado grandes cosas Ahorita somos imagen de unas galletas De Chokis, de Pépsico Y somos la imagen junto con Martina La Peligrosa y Mike Bahía Entonces han venido pasando Después de trabajar 5 años seguidos sin parar Se están empezando a ver los frutos Ahora en este, en el 2014 y ahorita en el 2015 Bueno, somos adictos a las redes sociales Nos encanta estar conectados con todos nuestros fanáticos Nuestras seguidoras y seguidores Entonces les vamos a dejar acá nuestras redes sociales Instagram que nos encanta Nos pueden seguir como Ahí en Instagram estamos súper conectados En Twitter nos pueden seguir como Serían nuestras iniciales y música En Facebook Skinny Happy YouTube Skinny Happy Por todos lados Skinny Happy Entonces nada, seguirnos Que vamos a estar súper conectados con todo el mundo ¡Suscríbete al canal!